Pues yo se lo dije al hombre, vivirás con el trabajo con el señor de tu frente y yo lo reconozco que es así. Uno le cuenta, por ejemplo, lo que uno ha pasado a la larga de la historia de uno, ¿no? Y algunos no lo creen. Algunos pensarán que van a salir el tiempo que viene mañana, pero eso son boberías. Yo no he pasado negra y todo mi gajado, me duele todos los brazos aquí y atrás de la columna, todo mi gajado. Y dolerme las piernas y hinchárseme. ¿Cuántas veces? En la época esa lo único que había eran unos zapatos tallados, que eran como los trastores de estera tallados por abajo. Una chaqueta de lana, de estameña, de las ovejas. Andando. Después llegaba una noche, ya al menos a las 7, a las 8 y mi gajado. Y no pensaba en más nada, sino que tengo que hacerlo y ya está. Y punto. Si quieres que vaya y venga, manda a limpiar el camino, porque me pican las arenas cuando voy a hablar contigo. Hay personas que vienen aquí de la ciudad y dicen que aquí no, la soledad no la soporta. Olvídate, porque con esto no se gana dinero. Entre tantos algunos puede que lo valore, otros no lo valoran. Para valorarlo hay que conocerlo. Mira a ver si ha sido bastante duro. Todos no lo soportan. Bueno mis niños, por lo menos es puntual para la Copa de España de carrera por montaña.